El sol se ha despertado y se ha puesto a brillar O quizás es tu sonrisa que no deja de alumbrar Cuando te levantas y lo vuelves a intentar De la mano a la esperanza yo te voy a acompañar Somos muchos corazones pero solo palpitar Celebramos la vida con una canción Juntos a una voz celebramos la vida Vamos a cantar otro día más Somos muchos corazones pero solo palpitar Celebramos la vida con una canción Juntos a una voz Celebramos la vida vamos a cantar otro día más Celebramos la vida con una canción Juntos a una voz Celebramos la vida vamos a cantar otro día más Celebramos la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!